La palmera canaria, Fenis canariensis, es una especie endémica de las islas que se encuentra presente en todo el archipiélago. La palmera canaria, Fenis canariensis, es una especie endémica de las islas que se encuentra en sus hojas tiernas y sus támaras o dátiles. Además, confeccionaban trajes, cestas e incluso redes para la pesca. Hoy, como hace siglos, los artesanos siguen elaborando con esmero estos utensilios. La palmera canaria forma parte de la economía, de la cultura y del paisaje isleño. Por ello, se encuentra de forma abundante en zonas ajardinadas y en muchas vías de comunicación. Este arraigo cultural ha sido razón fundamental para que se la considere por ley símbolo vegetal de la comunidad autónoma canaria. El producto más conocido de cuantos se extraen de esta planta es su savia o guarapo. Con este líquido se elabora aguardiente y la exquisita miel de palma. Esta apreciada savia hace ser a la palmera canaria plato apetecido para las plagas e insectos. En la actualidad, el más peligroso es el conocido como picudo rojo. Su nombre científico es Rhincoforus ferrugineus olivier. De un tiempo a esta parte, debido a la gran demanda de palmeras para campos de golf, complejos hoteleros o decoración urbana, han sido importadas numerosas remesas desde el exterior. Ejemplares, en algunos casos, infectados por este insecto de la familia de los curculiónidos. Originario de las áreas tropicales del sudeste asiático y Polinesia, el picudo rojo en su fase adulta es muy vistoso, con rostro alargado y curvado, de 2 a 5 centímetros de largo y de color pardo o rojo oxidado. En el protórax tiene unas manchas oscuras muy visibles de formas variables. A lo largo de sus alas destacan unas líneas estriadas, también oscuras. El macho se distingue de la hembra por un peine denso y corto de pelos sobre el extremo de su prominente pico. La hembra adulta abre un hueco en la base de las palmas más tiernas y pone sus huevos. Son de color blanquecino, brillantes y tienen forma ovalada. Miden entre 1 y 2 milímetros y medio. Los huevos quedan protegidos y fijados con una secreción. Realizan puestas que van de 300 a 400 huevos de media. Las larvas al crecer van avanzando hacia el interior de la palmera. Es la fase biológica del insecto que más daño causa, al localizarse normalmente en la zona de crecimiento de la palmera canaria. Comen y trituran el interior, produciéndose un aumento de la temperatura y un olor muy característico. Al final del periodo larvario, el insecto construye una envoltura con fibras de la propia palmera. Se denomina pupa. Una vez finalizada la metamorfosis, el adulto permanece en el interior unos días más. Es frecuente encontrar en una palmera afectada a los cuatro estadios diferentes conviviendo al mismo tiempo. El picudo rojo solo abandona la palmera cuando no puede acoger a la próxima generación o no queda material vegetal para alimentarse. Al estar oculto en el interior de la palmera, el ataque es muy difícil de apreciar a simple vista en estados incipientes, de manera que cuando se detecta, el daño ocasionado suele ser irreversible. Los síntomas más visibles del ataque se ven en la corona. También en las hojas, que presentan un aspecto de caído. En las islas, el picudo rojo se detectó por primera vez en septiembre de 2005 en el patio de una vivienda en las palmas de Gran Canaria. En diciembre de ese mismo año, en la plaza de Farray, de esa misma ciudad, se descubrió una palmera afectada y otra en Caleta de Fuste, en la isla de Fuerteventura. El gobierno de Canarias programa una serie de estrategias para afrontar la plaga. Desde la Viceconsejería de Medio Ambiente se emprende una serie de acciones para el seguimiento y la evaluación de los palmerales naturales de las islas. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por otra parte, se hace cargo del control y la erradicación del picudo rojo en los focos declarados con el objetivo de evitar su propagación. La vigilancia es una prioridad. Se desarrollan muestreos tanto en los palmerales silvestres como en las áreas susceptibles de albergar la plaga. Cada isla posee un equipo de especialistas para realizar esta labor. El trabajo de campo comienza con un reconocimiento visual del ejemplar. Los operarios inspeccionan las hojas y el cogollo de las palmeras. Si es preciso, cortan las púas y las hojas para llegar al centro de la planta. Tiran de los palmitos y de aquellas hojas que estén tronchadas, ya que se desprenden con facilidad en las palmeras afectadas. La exploración se detalla en una ficha individual. A cada palmera se le asigna un código de referencia. Una vez finalizado el trabajo, las herramientas son desinfectadas. El tronco es marcado con un spray de pintura. El mensaje es intuitivo. El verde significa libre de plagas. El amarillo, dudoso. Y el rojo, infectado. Los datos recogidos sobre el terreno ayudan a establecer criterios que optimicen las actuaciones para la preservación de las poblaciones silvestres. Y si a pesar de todas las medidas de control y vigilancia, una palmera se ve afectada por la plaga, se procede a su eliminación. El protocolo es estricto. Primero se protege y se aísla la zona. Después, se eliminan todas las hojas. Se realizan cortes en la corona y en el tronco y se pulveriza con insecticida. El tocón resultante se sella con mástic o pintura asfáltica. El último paso es la limpieza de la zona, su transporte y vertido. Una manera de preservar la palmera canaria en el caso de que fuera necesario es recolectando germoplasma en poblaciones silvestres. Así se garantiza la diversidad genética de la especie. Los dátiles son celosamente recogidos, limpiados y etiquetados por los operarios. El destino final del material es el jardín de aclimatación de la Orotava en Tenerife. En los viveros se establece un control estricto del movimiento de palmeras. Se tramitan acreditaciones para que sólo las empresas de jardinería facultadas puedan trasplantar y realizar nuevas plantaciones de palmeras. Los tratamientos fitosanitarios reducen la posibilidad de que nuevos ejemplares sean infectados y frenan la dispersión de la plaga. El tratamiento se realiza a todos los ejemplares existentes en la zona del foco. Se utiliza una mezcla de insecticida con aceite de verano para mejorar la eficacia. El establecimiento de trampas también facilita las labores de seguimiento del picudo rojo. Los recipientes están estratégicamente colocados para que no se disperse la plaga. las cariomonas y feromonas atraen a estos insectos. El agua crea un ambiente húmido que mezclado con la melaza simula las condiciones naturales de una palmera. las trampas son revisadas semanalmente para controlar el foco. Mientras se realizan estos trabajos una base de datos informatizada unifica los apuntes que han ido tomando los distintos grupos. así será posible elaborar precisos modelos predictivos en cada isla. Es necesario actuar de manera diligente para eliminar la plaga. La prevención es responsabilidad de todos. Si detectas una palmera infectada no intervengas podrías equivocarte. Lo mejor es dejar el tratamiento en manos expertas. Ponte en contacto con el gobierno de Canarias a través de la página web informativa sobre la plaga del picudo rojo o acude a los puntos de información de los cabildos. de los cabildos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!